Nicaragua, junto a demás países de la región centroamericana, es altamente vulnerable ante los fenómenos del cambio climático, por lo que la resiliencia viene a jugar un rol importante en las comunidades, dijo Rosa Matamoros de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. La resiliencia es importante porque significa que un sistema productivo o una familia va a ser menos vulnerable ante estos efectos adversos que se presentan hoy en día con mucha frecuencia debido al cambio climático. Entonces, no podemos evitar ser impactados por este tipo de fenómenos, pero sí podemos implementar algunas medidas en las fincas, en los sistemas productivos que van a contribuir a que estos sistemas se recuperen más pronto luego de que son afectados por este tipo de fenómenos, ya sea exceso de lluvias o ya sean sequías. Matamoros expresó que se pueden aplicar algunas medidas en las fincas, sobre todo en los sistemas productivos. Por ejemplo, cuando hablamos de prácticas de conservación de suelos y aguas, que van a contribuir a que el agua, en lugar de escurrirse sobre el suelo sin filtres, y se reserve y que alimente los mantos acuíferos, entonces habrá más disponibilidad de humedad. Otra medida puede ser el tema de establecimiento de sistemas agroforestales. Esto significa únicamente no tener establecido un solo tipo de cultivo, sino que en la medida de lo posible, combinar árboles dentro de las parcelas si hay espacio, y establecer cortinas rompevientos, barreras vivas, activas, el uso de abonos orgánicos, el uso de abonos verdes. Todas estas medidas contribuyen a mejorar la calidad de los suelos, y pues en la medida en la que se incorporan este tipo de prácticas, los sistemas de producción tienden a ser más resilientes. Otro aspecto que no hay que descuidar es el tema de fortalecimiento de capacidades, de promover procesos de intercambio, de aprendizaje. Hay algunos productores y productoras que ya manejan este tipo de tecnologías, y se puede hacer esfuerzos para que estos productores y productoras compartan estos conocimientos con otros productores que quizás todavía no lo están haciendo. Noticias 12, Darlene Tellez.